Hola amigos, en este video hablaremos de las 5 semillas que pueden ayudarte a reducir el colesterol y mejorar tu salud cardiovascular. El colesterol alto es un problema de salud muy común en la sociedad actual, y aunque existen tratamientos médicos, en muchos casos se pueden hacer ajustes en la dieta para mejorar la situación. Las semillas son una excelente opción, ya que son ricas en nutrientes y pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol de forma natural. Empecemos. Semillas de lino. Las semillas de lino contienen ácidos grasos omega-3, fibra y lignanos, los cuales se han demostrado que reducen los niveles de colesterol total y colesterol LDL. Semillas de chía. Las semillas de chía son ricas en ácidos grasos omega-3, fibra soluble y antioxidantes, los cuales pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Semillas de cáñamo. Las semillas de cáñamo son ricas en ácidos grasos omega-3 y omega-6, fibra y proteína. Se ha demostrado que pueden reducir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son ricas en ácidos grasos omega-3 y omega-6, fibra, antioxidantes y fitoesteroles, los cuales pueden ayudar a reducir el colesterol LDL. Semillas de girasol. Las semillas de girasol son ricas en ácido linoleico, fibra y antioxidantes. Se ha demostrado que pueden reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular en general. Las semillas de lino son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, fibra y lignanos, lo que les confiere propiedades beneficiosas para reducir el colesterol. Los ácidos grasos omega-3 son grasas saludables que pueden reducir los niveles de colesterol total y colesterol LDL, conocido como colesterol malo, en la sangre, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, la fibra soluble presente en las semillas de lino puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre al unirse con los ácidos biliares en el intestino, lo que hace que se eliminen a través de las heces. Como resultado, el cuerpo necesita utilizar más colesterol para producir más ácidos biliares, lo que ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Los lignanos son un tipo de compuesto vegetal que se encuentra en las semillas de lino y que se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos en la salud cardiovascular, incluyendo la reducción de los niveles de colesterol en la sangre. En general, el consumo de semillas de lino puede ser beneficioso para reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular, aunque es importante tener en cuenta que deben ser parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Las semillas de chía son una excelente fuente de fibra soluble, ácidos grasos omega, 3 y antioxidantes, lo que las convierte en una buena opción para reducir el colesterol. La fibra soluble presente en las semillas de chía ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre al unirse con los ácidos biliares en el intestino, lo que hace que se eliminen a través de las heces. Como resultado, el cuerpo necesita utilizar más colesterol para producir más ácidos biliares, lo que ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Además, los ácidos grasos omega, 3 presentes en las semillas de chía tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol total y colesterol LDL, conocido como, colesterol malo, en la sangre. Los antioxidantes presentes en las semillas de chía también pueden ayudar a proteger el corazón y mejorar la salud cardiovascular. En general, el consumo de semillas de chía puede ser beneficioso para reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular, aunque es importante tener en cuenta que deben ser parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Las semillas de cáñamo son una excelente fuente de ácidos grasos esenciales, incluyendo ácidos grasos omega, 3 y omega, 6, lo que las convierte en una buena opción para reducir el colesterol. Los ácidos grasos omega, 3 presentes en las semillas de cáñamo tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol total y colesterol LDL, conocido como, colesterol malo, en la sangre. Además, las semillas de cáñamo contienen un tipo de proteína llamada edestina, que es fácilmente digerible y puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. También contienen fitosteroles, que son compuestos vegetales que pueden ayudar a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Otro beneficio potencial de las semillas de cáñamo para la salud cardiovascular es su contenido de arginina, un aminoácido que puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y reducir la presión arterial. En general, el consumo de semillas de cáñamo puede ser beneficioso para reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud cardiovascular, aunque es importante tener en cuenta que deben ser parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Las semillas de calabaza son una buena fuente de fitoesteroles, que son compuestos vegetales que tienen una estructura similar a la del colesterol. Cuando se consumen, los fitoesteroles pueden competir con el colesterol en el intestino y reducir su absorción en el cuerpo, lo que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo, en la sangre. Además, las semillas de calabaza también contienen antioxidantes, incluyendo vitamina E, que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Los antioxidantes también pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las semillas de calabaza también son ricas en ácidos grasos insaturados, como el ácido linoleico y el ácido oleico, que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol total y aumentar los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, en la sangre. En general, el consumo regular de semillas de calabaza puede ser beneficioso para reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las semillas de calabaza son ricas en calorías y grasas, por lo que deben ser consumidas con moderación como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Las semillas de girasol son ricas en ácidos grasos insaturados, como el ácido linoleico y el ácido oleico, que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo, en la sangre y aumentar los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol bueno. Además, las semillas de girasol contienen fitosteroles, que son compuestos vegetales que pueden reducir la absorción de colesterol en el cuerpo. Los fitosteroles tienen una estructura similar a la del colesterol y compiten con él por la absorción en el intestino, lo que puede reducir la cantidad de colesterol que se absorbe en el cuerpo y disminuir los niveles de colesterol LDL en la sangre. Otro beneficio potencial de las semillas de girasol para reducir el colesterol es su contenido de antioxidantes, incluyendo vitamina E y selenio, que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Los antioxidantes también pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. En general, el consumo regular de semillas de girasol puede ser beneficioso para reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las semillas de girasol son ricas en calorías y grasas, por lo que deben ser consumidas con moderación como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Espero que hayan disfrutado de este video y hayan aprendido sobre las semillas que pueden ayudar a reducir el colesterol. Si les gustó este contenido, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más videos sobre nutrición y salud. Además, déjanos tus comentarios y cuéntanos si has incluido alguna de estas semillas en tu dieta. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!